Cuba Información Sin duda, América Latina y por extensión el mundo está en un momento absolutamente histórico, muy delicado, con una administración de Estados Unidos, con un presidente Donald Trump y con un grupo, con una nomenclatura de funcionarios halcones republicanos de la ultraderecha, vinculados a las posiciones más guerreristas, incluso muchos que participaron en la administración que ordenó la invasión a Irak y que están apuntando contra Venezuela, contra Cuba, contra el gobierno también de Nicaragua, de Bolivia, etc. Además, en un momento en el que tienen nuevos aliados, potentes aliados en la región, vinculados ideológicamente, de manera muy estrecha, a esta administración. Es el caso de Colombia, es el caso de Brasil, también Argentina. Ahora, desgraciadamente, ha caído también en sus manos El Salvador y otra serie de gobiernos en la región. ¿Qué es lo que puede ocurrir? No se sabe, hay muchas posibilidades. Lo cierto es que en Venezuela, después de toda esta arremetida de los últimos años y sobre todo de estos últimos días, con esta ayuda fake humanitaria y con todo lo que se ha montado con esta gran operación de inteligencia y de guerra psicológica, etc., pues podemos esperar cualquier cosa. Lo cierto es que una de las consecuencias, uno de los resultados de toda esta campaña ha sido el fortalecimiento interno del chavismo. Ahí están las imágenes de la última movilización con un importante discurso de Nicolás Maduro en Caracas. Realmente unas imágenes impresionantes que no se veían hace unos cuantos años, pero ha habido manifestaciones en muchísimos estados de Venezuela con muchísima más gente que en actos anteriores. Es decir, no pueden menospreciar la reorganización y la reactivación del sentimiento nacionalista, antiimperialista encarnado en el chavismo. Vamos a analizar un poco la situación en América Latina a partir de esta política tan agresiva de la administración de Donald Trump. Sí, además de lo que estabas comentando, se están viendo indicios de retrocesos en la manera directamente de intervenir en los estados. Además, Venezuela está siendo un terreno de pruebas también para muchísimas cosas y lo estamos viendo de una manera muy clara. Por ejemplo, el hecho de que directamente interviniera Richard Branson poniendo dinero para una campaña de ayuda humanitaria a Venezuela, está mostrando ya no solo un estado contra otro, la interferencia de Washington, sino la interferencia de un magnate que le interesa que haya libertad en Venezuela o lo que él entiende por libertad, entiéndase que pueda entender este tipo. Por lo tanto, estamos viendo también la reactivación de ciertas prácticas casiquiles totalmente que ya no solo están vinculadas a la inteligencia de Estados Unidos, sino que están vinculadas a intereses concretos que dicen, mira, como estos no han conseguido nada, yo mismo voy a intervenir aquí y voy a poner el dinero que haga falta para luego recuperarlo, porque obviamente lo pretendía recuperar. No se trata de un acto filantrópico ni mucho menos. Por lo tanto, en estas cuestiones estamos viendo también una nueva manera de moverse dentro del continente que es muy peligrosa porque es muy incierta, es decir, pueden salir este tipo de sujetos de cualquier parte. Y en el caso de Venezuela vemos que hay muchísima gente intentando meter mano ahí por la gran cantidad de recursos que tiene el país y eso es una cosa que el propio chavismo lo ha sabido defender y lo ha sabido defender no solo para tener la soberanía sobre su espacio, sino también para sobregestionarla. Y esa gestión, cuando se ve atacada, las propias personas que han sido beneficiadas de esa gestión mucho más humanista, de un Estado socialista que lo que pretende es una equidad dentro de su población, lo que está haciendo es, bueno, nos están defendiendo, aunque yo pudiera tener una visión un poco crítica en algunas cuestiones o no tengo por qué estar completamente de acuerdo con lo que está aconteciendo, lo que están generando es que haya un enfrentamiento mucho más claro y una diferencia entre te apoyo o no te apoyo mucho más fuerte. Por lo tanto, cuando vemos que se ha reforzado el chavismo, cuando vemos que la movilización esta ha sido mucho mayor que la de hace quizás algunos años, lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo cómo lo que están consiguiendo en ciertas capas es una fortaleza muchísimo mayor del propio movimiento. Claro, a nivel internacional no es así, pero es que nos tendría que dar un poco igual lo que piensa el resto de países porque Venezuela es para la gente que lo está viviendo. Y en ese sentido, lo interesante de todo esto es ver cómo lo están gestionando, porque lo vamos a ver en Nicaragua también y quizás también en Bolivia, que es el otro gran país que le tienen ganas dentro de América del Sur. Por lo tanto, en estos meses que nos vienen van a ser meses muy críticos, también porque vemos como todos los demás países de la región han cambiado sus gobiernos. Bueno, no todos, pero sí que han habido en la mayoría de ellos un cambio de gobierno muy fuerte y que se han roto muchísimos lazos de hermandad que antes habían conseguido. Por lo tanto, yo creo que ahora todo el movimiento de solidaridad no solo tendría que pensarse como Venezuela, sino también como Cuba, como Nicaragua y como Bolivia. Bueno, los medios internacionales nos ocultan la importantísima victoria de la Revolución Cubana con el triunfo constitucional y nos mienten absolutamente y nos ocultan, por supuesto, todas estas manifestaciones del chavismo refortalecido en los últimos días, absolutamente impresionantes, con decenas de miles de personas en muchísimas ciudades del país. Todo eso no existe como no existe el triunfo electoral de la Revolución Cubana. Como no existen, por ejemplo, que Venezuela... Sí existe la supuesta ayuda humanitaria por 20 millones de dólares, 20 millones, y sin embargo, la confiscación y congelación de activos por parte de Estados Unidos y aliados a Venezuela en los últimos meses ha sido de 30.000 millones de dólares, es decir, 1.500 veces más que esa ayuda fake humanitaria de Estados Unidos a Venezuela. Los efectos de la guerra económica en los últimos años han sido de 129.000 millones de dólares. Bueno, realmente es la hipocresía al máximo, sobre todo cuando, por ejemplo, el Reino Unido y estos países poderosos o estos gobiernos de países poderosos hablan sobre que no reconocen al gobierno de Venezuela y le exigen supuesta democracia y después le retienen 1.200 millones de sus reservas de oro. Es la hipocresía y el cinismo. Bueno, está desglosado y lo conocemos. Bueno, son los campeones olímpicos del cinismo, campeones olímpicos de la hipocresía y rompen todos los récords, se están rompiendo todos los récords de la infamia y también por parte de los Estados Unidos del imperialismo, de la violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Nunca se ha visto de forma tan descarnada, pudiéramos decir. Antes, bueno, la CIA sigue en su papel, pero es que ahora de forma tan descarnada, bueno, desde Irak, desde la invasión imperialista de Irak con las armas de destrucción masiva, pues bueno, se está viendo ahora con la situación de la República Bolivariana de Venezuela. El bloqueo económico y financiero que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela es terrible, es un bloqueo terrible, no solo los datos, digamos, físicos de ese bloqueo, sino también los activos, los dineros que están congelados, ¿no? Por ejemplo, bloqueo económico, yo anoté y cito textualmente, versus o contra la ayuda humanitaria, esa cacarea de ayuda humanitaria. Bueno, el bloqueo económico está expresado en los 7.000 millones de dólares en activos congelados a PDVSA, 11.000 millones de pérdidas estimadas por exportaciones, 1.650 millones congelados por la financiera Euroclear. Bueno, a todo esto también hay que decir la empresa petrolera, Cisco, que ha sido robada, ha sido robada. Bueno, eso es los datos físicos. Bueno, y se aparece el mismo que causa toda esta calamidad, sobre todo el pueblo venezolano, se aparece con una ayuda de 20 millones en alimentos, medicinas y toda la propaganda, toda la campaña mediática en favor de la ayuda para hacer ver a la opinión pública, tratar de a la opinión pública. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Eso lo dijo Lincoln. Bueno, Estados Unidos, con esta estrategia o este estratagema de la ayuda humanitaria, ya sabemos lo que es la ayuda humanitaria en la voz de los personeros de la Casa Blanca. Cuando hablan de ayuda humanitaria, a un país, ya lo ha visto, la opinión pública sabe lo que significa. Convoca, como no ha podido, no ha tenido éxito con todo este entramado de conspiraciones, de injerencia, etc., etc., convoca por segunda vez al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que apruebe una resolución donde desconozca el gobierno constitucional legítimo que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros. Ya fracasó en la primera vez y ahora en esta segunda vuelve a fracasar. Y a mí me gustó mucho la intervención del embajador de la Federación Rusa, Vasily Venshia, donde dijo, cito textualmente, con relación al ayudo humanitario y toda esta campaña, llamemos las cosas por su nombre. Esto no es ayudo humanitaria. Si los Estados Unidos quisieran realmente ayudar al pueblo venezolano, lo haría a través de organismos de Naciones Unidas, como lo han hecho otros países. Por ejemplo, la semana pasada, Rusia hizo llegar a Caracas más de siete toneladas de medicamentos a través de la Organización Mundial de la Salud. y no hubo ningún problema para hacerlo llegar. Es necesario crear oportunidades para que Caracas pueda realizar pagos por la entrega de alimentos y medicinas. Pero los Estados Unidos no quieren actuar de forma legítima. Lo que sucedió el sábado no fue nada humanitario. Más bien fue algo que se podría calificar de alimentación a la fuerza a un tipo o un tipo de tortura que ya han practicado en Guantánamo. Fue muy contundente, muy esclarecedora, muy importante la intervención del embajador de la Federación Rusa, al igual que la representante de la Revolución Cubana, de la República de Cuba allí, también del embajador de Bolivia. Fue muy contundente y al final se queda otra vez con cara de payaso el embajador, el enviado de Trump a este foro, Elliot Arons, de infausto recuerdo. Y a ver qué pasa, una vez más el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dicho que no a la intervención, no a la guerra, no a la intervención militar de los Estados Unidos. Brillante también el canciller de la República Bolivariana, compañero Jorge Arreaza. Contra Cuba también los medios de comunicación. En esta guerra contra Venezuela, digamos que siempre tienen que mencionar a Cuba, y es increíble que cuando hay intentos de invasión clarísimos, planes, búsqueda de argumentos para justificar una intervención, hablen incluso muchos medios de comunicación de invasión de Cuba, invasión de Cuba a Venezuela. Repitiendo lo que está diciendo el Departamento de Estado y el propio presidente de Estados Unidos. Agentes, espías cubanos, hay tropas cubanas en Venezuela. El gobierno revolucionario de Cuba emitió una declaración pidiendo explicaciones. Presente las pruebas. Si realmente hay tropas cubanas en Venezuela, ¿por qué no presentan las pruebas, las fotografías, etcétera, etcétera? Que Cuba está entrenando a los supuestos colectivos armados, bolivarianos, paramilitares, según el término que utilizan los medios de comunicación. O sea, incluso John Bolton, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, exigía a Maduro la expulsión de los 20.000 agentes cubanos. Es decir, los 20.000 cooperantes, que son fundamentalmente en la medicina, en la educación, en la cultura del deporte, ahora resulta que son agentes. O sea, es el despropósito más absoluto, pero desgraciadamente estas cosas calan de tanto repetirse en los medios de comunicación. Sí, es que además lo curioso de eso es que cuando llega la noticia al público en general, que la va a recibir, recibe ese titular y seguramente no aonde más en ello. Se queda con el titular y ya está. En el desarrollo de la noticia tampoco es que vaya a venir una cosa muy distinta a todo ese tipo de engaños que nos están promoviendo. Pero lo curioso de eso es que incluso aunque nos creyéramos esa mentira, cabría preguntarse, bueno, ¿y por qué lo dicen ahora? Y no lo han dicho hace un montón de años. No se supone que esto lleva hace un montón de años. ¿Qué pasa? Que ahora de repente han descubierto eso y lo sacan ahora. Es decir, es que incluso si nos creyéramos sus mentiras, tendríamos también que tener un mínimo de capacidad analítica y decir, a ver, es que justamente ahora igual es que hay muchísimos intereses de por medio y que por eso lo sacan. Es decir, ellos mismos se desmontarían ese tinglado si tuviéramos la capacidad de analizar un poco lo que nos llega. También es verdad que los medios de comunicación actualmente, como se plantean, tratan de dar como las pequeñas píldoras de información que vienen mezcladas con esto, con la vida de algún famoso, con no sé qué partido de fútbol, con no sé qué. Es decir, nunca tenemos una visión global de lo que está aconteciendo y en estos casos juega muy mala pasada a todos los procesos revolucionarios que se han producido en América Latina y que se siguen produciendo. Porque claro, los medios de comunicación que están contrarios a ellos saben muy bien cuál es el estilo de vida del resto de países que van a recibir esa información y cómo han de darla para que no haya ningún tipo de implicación. Y lo peor de todo es que en esos países se lo crean también. Es decir, cuando la oposición venezolana utiliza eso, cuando lo está viendo, es decir, cuando hay muchísima gente que seguramente haya visto un médico cubano que le ha atendido o como hemos visto muchísimos testimonios en otros lugares, yéndonos ya al caso de Brasil, por ejemplo, que no habían visto en muchísimas comunidades a ningún personal sanitario hasta que no llegaron las brigadas médicas, pero que curiosamente no esas mismas personas, pero sí en la misma comunidad terminaron votando a una persona que los expulsó, a todos los médicos cubanos. Por lo tanto, lo malo y lo perverso de cómo se plantea la información hoy en día es la fuerza práctica que luego tiene. Es decir, lo concreto en lo que se materializan todos estos discursos de odio y todos estos discursos que en realidad están minando la posibilidad de pensar de que es posible imaginarnos un mundo diferente y sobre todo, que es posible construirlo. Y eso es lo más peligroso de todo.